Lo primero que queremos anunciar como resultado, además de la denuncia ciudadana, aquí se nos reclamó que qué era lo que íbamos a hacer en esa materia, es la apertura de una investigación contra el exgobernador Alejandro León por irregularidades en pagos por servicios de odontología por cerca de tres mil millones de pesos en el conocido cartel de las chapas. La Procuraduría abre investigación disciplinaria en el pago de cerca de tres mil millones de pesos en servicios odontológicos especializados tratados como urgencias vitales, que ese es el problema fundamental que tiene esa investigación, como tratamientos que eran casi tratamientos de vida o muerte que no habrían sido contratados. La medida cobija a los exsecretarios de Salud del Departamento, Alexis José Gaines Acuña, Alfredo José Aruachán Narváez y a Edu Impreciado del Orduro. La Procuraduría busca determinar si el exgobernador presuntamente omitió el deber de vigilancia y control sobre estos contratos entre junio y octubre del 2014 con la IPS Maxilofacial de Córdoba, Mauricio Javier Bermúdez Ramos, la Clínica de Especialidades Odontológicas Oral Costa y Odontológica IPS SAS. En segundo lugar, vienen cargos de nuevo al exgobernador por presuntas irregularidades en convenios por más de 43 mil 248 millones de pesos. Un pliego de cargos por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de dos convenios de cooperación en ciencia y tecnología financiados, como ya lo mencionábamos en la intervención inicial con recursos del Sistema General de Regalías por esa suma mencionada. El exfuncionario habría direccionado presuntamente la adjudicación de los convenios a la Corporación Unificada Nacional de Educación, CUN, a cambio, al parecer, de un porcentaje de esos recursos para su beneficio particular, según obra en la investigación disciplinaria. La investigación indica que el contratista no contaba con la experiencia necesaria para desarrollar proyectos de ciencia, tecnología e innovación en el campo de la educación pública, tal como lo exigía el objeto de los convenios firmados. En tercer lugar, cuatro de ustedes se refirieron al Hospital San Jerónimo de Montería. La Procuraduría destituye al gerente y a cuatro miembros de la Junta Directiva de la S. Hospital San Jerónimo de Montería. Destituye e inhabilita por 15 años a la gerente de la S. Hospital San Jerónimo, Isaura Margarita Hernández Pretel, y a los miembros de la Junta Directiva, Teresita Uribe Puche, Félix Mansur Jatín, Yudis Jiménez Movilla y Luis Narváez Molina por elaborar un acta de reunión con información falsa. La entidad estableció que en la sesión certificada en el acta de fecha 26 de diciembre del 2017 nunca se realizó y que el propósito de los disciplinados al elaborar ese documento era simplemente enmendar conductas irregulares cometidas en la sesión del 18 de diciembre de ese mismo año que ya eran objeto de investigación disciplinaria de la propia Procuraduría. Los sancionados modificaron la planta de cargos de la S sin tener en cuenta que por ley de garantías no podían realizar esos cambios por estar a menos de cuatro meses de las elecciones legislativas que se realizaron el 11 de marzo del 2018. Un cargo además que tiene que ver con la ley de garantías que comienza a regir este 27 de junio. Ustedes recuerdan que todos los funcionarios públicos tienen que abstenerse de realizar ese tipo de contratación precisamente por continuar vigente la ley de garantías. En cuarto lugar, que aquí se mencionó también en materia de corrupción, en materia educativa, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria a la alcaldesa de Lorica, Nancy Sofía Hattin Martínez, por el presunto pago de un convenio para atender 945 estudiantes fantasmas. Según el informe, reporta un total de 3 mil 210 estudiantes atendidos mediante un contrato con la Fundación de Servicios y Obras Sociales de Colombia por 3 mil 272 millones, mientras que el propio Ministerio de Educación, entidad que paga con recursos propios de ese programa, sólo avaló y reconoció 2 mil 265 estudiantes, es decir, hay 945 estudiantes fantasmas. A la investigación se encuentran vinculados el secretario de Educación, el jefe de contratación de Lorica, el contratista, así como a Sergio Sepúlveda y las Cides Fuentes. En quinto lugar, cargos a 12 concejales de Montería por presuntas irregularidades en la selección de Secretaría General. La Procuraduría porfirió pliego de cargos a 12 concejales de Montería. Según la investigación, los concejales habrían seleccionado para el cargo a una de las aspirantes que no obtuvo el puntaje mínimo de calificación. En sexto lugar, la Procuraduría destituye e inhabilita por 10 años al concejal de Montería, Gustavo Negrete, por violar el reglamento interno de la corporación durante una sesión en la comisión de presupuesto que él presidía. Inmediatamente viene una de las medidas que ya fueron filtradas a los medios de comunicación, pero que quiero reiterar acá como una decisión oficial de la Procuraduría, que es la suspensión al gerente del Hospital San Diego por sobrecostos hasta del 780 por ciento en compra de medicamentos. Yo quiero contarles cómo es esa historia, porque es una de esas historias indignantes en los temas de corrupción en Colombia. Se descubrió, por ejemplo, la compra de determinados medicamentos, y les pongo dos ejemplos específicos. Uno, un medicamento llamado floxetina, que vale normalmente en condiciones 27 pesos y fue comprado a 240 pesos. Un medicamento antiempresivo es la floxetina. Otro medicamento que es un antibiótico para tratar infecciones de tratado, del tracto gastrointestinal, que se llama rifampicina. La rifampicina vale normalmente en el mercado 423 pesos y fueron comprados esas cápsulas a 2 mil 400 pesos. Todo esto indica que en todos estos contratos, que fueron de más de mil 600 millones de pesos, hubo sobrecostos hasta del 200 por ciento entre los proveedores y más del 780 por ciento en compras comparados con las compras de las otras empresas sociales del Estado. Para no hablar de todas las denuncias que ustedes conocen, algunas de las cuales se plantearon acá, de nómina paralela existente en ese hospital. Se violaron todos los principios, presuntamente, porque estamos en ese proceso de planeación, transparencia y publicidad. Obran las pruebas en el expediente y por eso se trata de una decisión así de drástica. Y por último, de nuevo con el tema de la salud, el tema de los sobrecostos en el hospital de Chinú que ustedes acaban de denunciar aquí en la audiencia. Sobrecostos en el hospital de Chinú que no ha empezado además a construirse, o sea, cosas que sólo pasan en Colombia. Aquí hay obras que no se han construido y ya se robaron la mitad de la plata de la obra. Estamos hablando de una obra, de un presupuesto de 11 mil millones de pesos, en donde hubo un anticipo casi de un poquito menos de la mitad, de 4 mil 613 millones de pesos. Se ha suspendido el contrato por 11 meses. El nuevo diseño elevó el costo de la obra, que no se ha construido, lo subrayo de nuevo, a 15 mil millones de pesos. Se suspendió el contrato, por supuesto, por fallas en estudios y diseños previos y es una obra que beneficiaría a 48 mil ciudadanos. Por eso es tan importante la denuncia ciudadana. Quiero igualmente, y con esto sí termino, las dos últimas que son el resultado, además de las pruebas que ustedes le han entregado a la Procuraduría, la investigación al representante legal de civil ingenieros contratistas en el cartel de los químicos que aquí se denunció, abrió una investigación disciplinaria al representante de dicha firma por irregularidades en la interventoría, como aquí se denunció, del contrato 038 del 2015, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de los Bases del Sinú y San Jorge con el consorcio Colectores de Lorica, según la denuncia que hizo el vendedor aquí hace unos minutos. No se tiene evidencia de la suscripción del acta de liquidación del contrato de obra y al parecer se siguen presentando rebosamientos de las aguas residuales en el municipio de Lorica, Córdoba, y por lo tanto se debe verificar si esta situación corresponde a deficiencias en la construcción de los colectores objeto del negocio jurídico. Y precisamente por esa misma razón se abre indagación preliminar contra unos funcionarios por determinar responsables de haber evitado este estropicio y la Procuraduría General de la Nación lo hace por presuntas irregularidades en la adquisición de químicos y equipos hospitalarios en el departamento. La Procuraduría busca establecer si existieron faltas disciplinarias en los procesos contractuales adelantados con la Fundación Unidos por la Salud, FunSalud, relacionados con el sobrecosto de incumplimiento en la entrega de suministros requeridos por los centros de atención hospitalaria de la región. Yo quiero simplemente terminar…